Los mezcales en Oaxaca. Ahora vamos a pasar la piel. Tenemos piel. Chajalinos. Aquí vienen jugos. Aquí vienen legugas. Tunes. Remedios. Salsas. Diferentes tipos de chiles para hacer semoles. Muchas verduritas. Las bolsas típicas. Jugos para el campancio. Y las piñatas. Bueno. Buenas. Buenas. 31. Mezcal del fogo. Es muy divertido. Buenas. 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 mezcla en la crema esta semana la semana pasada se hicieron y se han quedado en la cocina llegaron a la noche al final est implementado para buscar hasta llegar hasta llegar por la segunda vez más gracias estoy en la esquina donde está Casa Cue gracias gracias